¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a una nueva argentina de abdomen. Vamos a preparar la operación bikini en tan solo 5 minutos. 5 ejercicios, 40 segundos por cada uno y 20 segundos de recuperación. ¿Te animas a hacerlo conmigo? Pues vamos a ello. Esta rutina será totalmente guiada, yo la voy a hacer contigo. Anímate, mira el vídeo, haz lo que yo haga, intenta copiar la técnica lo mejor posible para preparar tu abdomen para el verano. Así que no se diga más, empezamos en breve. Os voy a intentar poner aquí el crono para que lo sigáis, pero fuera parte yo os iré diciendo y os iré avisando con cada ejercicio. ¿De acuerdo? En cada tiempo de recuperación explicaré el ejercicio siguiente. Así que sin más, empezamos esta rutina de tan solo 5 minutos. Bueno, crono preparados. Empezamos en 10 segunditos del primer ejercicio. El ejercicio para mí, rey de abdomen, es la plancha. Plancha normal. ¿Vale? 2, 1 y empezamos. Así. Aguantamos fuerte, abdomen, cuerpo recto, guardiosex, activo y que no se metan las glimbares. ¿Vale? Son solamente 40 segunditos de ejercicio y 20 de recuperación. Muy, muy, muy fácil. Una rutina súper fácil. Si no puedes, acuerda la rutina, ¿vale? Ahí. Bien, perfecto. Paramos, tenemos 20 segunditos de recuperación y explico el siguiente. Plancha en cuadripedia. Me coloco en cuadripedia, aquí, coloco en plancha y tengo que extender los brazos. ¿Vale? 1 y empezamos. Plancha, cuadripedia, rodillas a dos deditos de suelo y extendemos los brazos. Intentamos que los brazos caigan en línea con los hombros y flexionamos y extendemos. ¿Vale? Ahí, espalda recta. Lo cortamos suelto. El abdomen para tener las glimbares. Y otro poco más. Intentamos que el cuerpo no se va a hacer demasiado. Intentamos que el cuerpo no se va a hacer demasiado. Lo cortamos. Lo cortamos. Lo cortamos. Lo cortamos. Dos, dos, uno. Y empezamos. Aquí. Tenemos que mantener el cuerpo lo más recto posible. Que el inútil no se vaya al suelo. Siempre arriba. Y si queremos un poquito más de intensidad, levantamos la pierna derecha. En este caso. Ahí. ¿Qué quiere un poquito más de intensidad? Pues la pierna arriba y abajo. Arriba y abajo. Totalmente extendida. Y así también, además de trabajar el transverso, además de trabajar oblicuos, trabajamos el glúteo. Ahí. Venga, seguimos un poquito más. Perfecto. Y paramos. Y ahora, cambiamos y lo hacemos hacia el otro lado. Nos colocamos. Nos preparamos. Uno. Y nos vamos arriba. Ahí. Aguantamos un poquito. Aguantamos fuerte. Y como digo, si queremos más intensidad. Tenemos que levantar la pierna. Y o la mantenemos arriba. O subimos y bajamos un poquito. Para trabajar también el glúteo. Si en tu caso, no puedes mantener la postura. Aguantamos. Cinco, seis segunditos. Descansamos un poquito. Y volvemos a subir la cadera. ¿Vale? Aguantamos un poquito más. Perfecto. Muy bien. Y vamos a por el último. Esta vez, vamos a realizar una pancha, pero con los brazos extendidos. Simplemente, mantenemos los brazos extendidos en línea con los hombros. Como siempre digo, y mantenemos la postura. ¿De acuerdo? Bien. Y empezamos. Ahí. Mantengo la postura. Quien quiera más intensidad, pues pueden tocar los hombros. Por ejemplo, pueden abrir y cerrar las piernas. Las variantes son infinitas. ¿Quién no pueda? Pues nada. Simplemente mantiene la postura. Y quien no pueda. Mantiene la postura. Pues simplemente. Apoya la pierna un poquito. Y hace el mismo ejercicio. ¿Vale? Bien. Arriba. Aguantamos un poquito. Nos quedan seis. Seis ritmos. Uno. Perfecto. Y para uno. Muy, muy, muy bien. Pues rutina finalizada. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Perfecto. Si no, no te preocupes. Poquito a poco, mejor hacer algo que no hacer nada. Siempre es mejor moverse un poquito que no hacer nada o llevar una vida totalmente sedentaria. Así que, si te ha gustado esta rutina, primero, suscríbete a nuestro canal porque podrás encontrar muchas más. No solamente el abdomen, la pata, el tren superior, el tren inferior, retos y muchas cositas más. Seguro que no te arrepentirás. Y comparte si puedes. Y ahora sí, si has terminado esta rutina y te has quedado con ganas de más, pues no lo dudes. Vuelve a reproducir el vídeo y inténtalo de nuevo unas dos o tres veces más. ¿De acuerdo? Yo, de mientras, me despido. Y nos vemos en la próxima rutina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!